Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores, como se lo dije ayer, aquí vamos a seguir el live donde después el dominio explicar por qué reciente compró esa lista Habla con Benny Benny y expresan qué es lo que siente, check it out Llegó el mío, ya descubrió, ya descubrió Te descubrí primo, oíte No, pero yo la auto Tú llegaste tarde, tú llegaste tarde Todas las mujeres que hicieron esa lista, residentes de las mujeres y ellas vienen a residentes ¿Qué? Las tibas que hicieron la lista, residentes de las sigue y ellas siguen a residentes Yo hice la asignación, ya Y la lista le hicieron siete mujeres que nunca han ido a un caserío a ver que se oye y que no Que me mames las dos pelotas, verdad, porque no hay más nada Un embusterío, cabrón, brother Cabrón, hablando de las tibas Que villano, que villano es mejor que Mike Tower Pero eso es bueno para nosotros, pero ¿sabes qué? Se quita la credibilidad Ya nadie Le va a tener una puta lista más Y le va a tener unos premios Ni nada de eso, como nosotros nos preguntes Mira, Benny Él dijo que tú eres el mejor traje Y chequeate la lista de Estados Unidos, todo disparato Pero eso es, ellos se quitan la credibilidad Eso es bueno, porque Ya El tiempo no está la razón Pusieron a Y que calle 11 Cabrón, yo quiero esa nota que tú tienes Mira, y que calle 11 Cacho, calle estos tres, cabrón Canje, Eminem Eminem 5 1 a 1, Eminem 1 Ni que JC, ni que, este, Kendal, ¿cómo se llama? Y JC es Illuminati, papi Y JC es la puta de los Rocafé en el país El Kendri Y que Kendri, ¿cómo se llama ese cabrón Kendri? ¿Cómo se llama ese cabrón Kendri? ¿Cómo se llama ese cabrón Kendri? Kendri la muerte duro Y que dos Y que dos Estas dos, tres, para mí también Más que tú Más que tú, pa Más que tú, pa Más que tú, pa Fue revolucionario, eso sí Pero Tiene una trayectoria, eh Los temas de Kendri están cabrones Los de Diva Los de Diva Están cabrones En verdad hay competencia, pero cabrón JC JC es la puta de los Rocafé, el brother JC no es, no es, no es mejor que Eminem Jamás nunca JC es bueno, cogiendo por culo también Esa gente cogen por culo, papi Ya Espera 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 Te van a encontrar esas de unos premios Y te van a, te van a, te van a, te van a, te van a zumbar los cuales pa' la encima ¿Qué cojones me tiene? Yo tengo dos portas ahí, con cuatro peines Fíjate de eso Bueno Pero en verdad, en verdad, esta cabrón, pero, eso es bueno Yo estoy contento porque, no te van a, te van a contar la razón Papi La madriaca, te mete más que tu esa gente que está ahí Oíste gabilón ¿Qué? ¿Qué entonces? Madre ¿Qué le mete? Madre Y que por acuilito, cua 23 Cabrón, no, baby Nash ¿Tú has escuchado una scratch? Es que Nash, cabrón, Nash tiene que estar dos cinco Papi, Nash, crack, yo no he escuchado una canción más cabrona que Palabras Esa canción de Nash Papi, es imposible, ahí no hay nada, ahí todos palabras, no hay nada entre medio de cada palabra Y todos son palabras, por yo no se cuantos minutos, y por ahí abajo, palabras, palabras Papi, no hay canción más cabrona que esa Y tú vas a decir que ese tipo está, ¿qué? Por debajo de Villanueva Antillano Que ese cabrón lo único que sabe es mamar el bicho y coger por culo, cabrón Pues no, porque joder Tienen que respetar la industria, tienen que, que no sé En verdad, los artistas son los que tienen que darse respetar y dejar de apoyar esas mierdas Y ahí se descae la película porque los premios sin artistas son premios No, no, ahora pero como los premios Ya te has visto que han mudado los premios para Puerto Rico porque nadie quiere viajar ya para Miami Los artistas de Puerto Rico ya no quieren viajar Papi, ni le van a, y ahí se van a cansar de apoyarlo porque esta cabrón que ellos se esfuerzan Y quizás tienen un rango ahí y los tiran para allá abajo A los que le importan porque a mí no me importan eso, pero Hay gente que sí le importan y que se merecen el reconocimiento de estar ahí, cabrón Pero lo hacen todo por propaganda y pues Mira, ya tú sabes por dónde vas porque Villanueva es mejor que un montón de gente Pero pues, eso es el mejor, el más que coja por culo es mejor Pero ya tú sabes, si este es el número uno, pero pues no por culo No, pero es que, para que Villanueva no ha hecho como que algo así relevante para apartar a ellos Sin quitarle, no tiene nada que ver que es del ambiente porque la gente lo confunde Pero no ha hecho algo relevante No, pero hay que recalcarlo porque la gente tú sabes que entiende el odio y el complejo Ya ellos con eso, pero yo estoy seguro de que yo lo hablo por la pública Es que, pero normal ¿Cuántas canciones ha pegado? ¿Cuántas canciones ha pegado? ¿Cuántas canciones tiene en su catálogo? ¿Qué trayectoria? Y si ellos dijeron que sean por esa trayectoria ¿Entiendes? Dime Mundo Tailón ¿Sabes qué dirá Mundo Tailón? Métete, métete para acá Tailón ¿Para de ti? ¿No verás a quién está aquí Nico? ¡Jajaja! ¡Triángulo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver si dice que es verdad A ver si el charlatán dice que es número uno por encima de Vico Es un charlatán porque ahí estaba roncando Que no, que Nico, que él y que es mazón, porque dice el futuro Dice él No, ahora van a decir que yo soy mazón porque yo dije el futuro porque yo dije que es René Ah, pues René tiene que tener un cheque bien cabrón, al hombre, si no Si no, si no, si no, Nico, estás perdiendo el tiempo, brother Porque es para que te pague la casa por un año ¿Oíste? Mamá, no, es algo que no tiene apoyo, como que no, que no está en nada Diablo, ¿y por qué no dejen entrar a Nico? Sustado Ahora dicen, Nico está en esta sala, pero no sale ¿Qué? ¿No ha frisado? ¿Se frisó eso, eh? ¿Le voy a cancelar? Le voy a invítalo ahora Le voy a invítalo Sácalo e invítalo tú mismo Ajá Yo ya sé lo que pasó, cabrón ¿Qué pasó? Los que salieron en la lista fueron los que pagaron más No, papi, no, en verdad Y ahí tú ves Yo, cabrón, eso fue de curiosidad Hablando con mi novia ahí, con Maruador Y yo le digo, baby, y vea, ¿qué hizo eso? Y ella me dice, fulana, déjame buscar en la lista de los seguidores de esta gente, a ver Y papi está acá, ahí Entonces eso es como que ya, mi mamá sea la que haga la lista Claro que me va a poner primero, cabrón Qué loco que era, esa lista está bien muerta Cabrón, nada, pero por lo de villano nada más, por trayectoria Cabrón, qué pasa, como tú vas a decir que villana es mejor que Maytower, cabrón rapeando Respeta La villana, venga ahora, venga ahora Sí, sí, sí Bueno, pero ya suelta este bebe villano, que después dice que estamos haiteando Es verdad, es verdad, es verdad Me voy a callar ya porque me cancela Mira, pero está cabrón, pues sí Pero, nada, seguimos aquí activos Está cabrón, chico, mano Y un par de gente que yo no, no sé que ni que rapeaban, pero Hay que darle el break porque son muchos sitios que rapean, ¿sabes? Son muchos Shakira es la mejor reggaetonera, bro ¿Qué pasa? Yankee 6 ¿Yankee 6? ¿El Yankee lo pusieron 6? Sí Yankee tenía que estar en la lista, pero no todo el tiempo que Yankee es más reggaeton Yankee tiene trayectoria Pero tenía que estar, tenía que estar, por lo menos los 250 Por trajetoria, por lo que has hecho Papi Huilo, papi Huilo te tiene Como ha cambiado los flow, los ritmos Oite, el mejor es Papi Huilo Papi, papi, Guilo va a Ecuador, cabrón, y te llena un estadio vacilando, pero, 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 pero tú sabes, brother, la lista es un descaro, es un descaro, claro, Benny, en verdad, en verdad, en verdad, honesto, lo de villano encima de ceja es una falta de respeto, cabrón, que no tiene ni... No, pero eso es, también es lo que dice, es una lista B, porque uno no puede también coger tanto a pecho, lo que es una revista que es decir. Sí, pero, sí, pero no lo cogen a pecho, pero papi, se revuelto el gallinero, todo el mundo, tú sabes que es cierto, se revuelto el gallinero, diciendo que sí, porque tú ves a Molusco allá, no, tenía la razón, viste, vea, Nico, no, los disparateros se dan en el pecho, no podemos dar que se den en el pecho, porque son mentiras. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Pero, baby, está patito en 10. Entonces, entonces, vi que, vi que René, era... Está por ahí. Ahí lo tienes, señores, que pensaba acerca de todo lo que dieron ahí, vea, no le das la razón, ¿qué crees acerca de esto? Dime cuál es tu lista, dame un top 10 ahí y déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Compartete el video con tu pana, primo, hermano, no vienes más de esposa, amiga, con todo el mundo, señores. Y ya tú sabes, ¿para qué? El vlog. Los acompaña. Suscríbete. Suscríbete.